Soy y se piso que vengo a cantar, al niño que llora y hace de callar Ni 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 ni, y so 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 so, no llores el río, no llores el río Y el frío y las carchas le hacen pilar, y el perro pecho me quiere activar Ni 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 ni, y so 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 so, no llores el río, no llores el río Y el frío y las caracas le hacen pilar, y el niño que llora y hace de callar Ni 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 ni, y so 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 so, no llores el río, no llores el río Que te olvides y te olvides Si sos, 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 sos No llores bien, ni por lo que te olvides